La primera vez que hoy vamos a hablar de la atresía de esófago, pero es verdad que desde el primer momento nos informaron muy bien de todo y sabíamos que estábamos muy buenas manos. Enseguida también nos explicaron que era un sitio especializado en ello, incluso cuando hicieron la psicografía, incluso acertaron con el tipo de atresía que tenía y enseguida nos explicaron que procedimiento iba a nacer una vez que naciera. ¿Qué es la atresía de esófago? Se queda separado y al no haber comunicación los cirujanos tenemos que unirlo. Siempre es complicado, siempre tienes nervios y demás, pero sabemos que estábamos en muy buenas manos. El doctor Agustín siempre nos dio muchísima seguridad, la verdad. Nos explicaron muy bien siempre lo que le iban a hacer, el proceso. Y es verdad que estás en un momento en que estás muy nerviosa, te enteras de la mitad, tengo que reconocer. Pero sabes que son profesionales y que van a hacer lo que puedan por tu hijo. Pocas veces esta malformación se diagnostica durante el embarazo. Porque el niño durante el embarazo traga el líquido amniótico y puede pasar por una cosa que hay muy frecuente que se llama una fístula. Esa fístula conecta la tráquea con el estómago. Y por eso puede pasar el líquido amniótico y no se manifiesta, no es una malformación que se vea durante el embarazo. Por eso cuando nacen, lo primero que les ocurre a estos niños es que no pueden tragar la saliva. La saliva no pasa porque está cerrado el esófago en algún trayecto en el toras. Y por lo tanto, esa saliva y esas secreciones se les acumula y se les va para la vía respiratoria. Se atragantan, empiezan a toser. Si uno no lo sabe, le da de comer, lo echa todo, le sale la comida por la nariz, le sale por la boca. Es un cuadro muy llamativo. Las técnicas que se están llevando a cabo ahora en otros hospitales es entubar un niño desde que nace tres meses hasta la primera operación. Y nuestro hijo pudo hacer vida normal al mes, mientras está siendo prematuro. Nació en 4 de diciembre, nos lo llevamos a casa un 5 de enero de regalo de Reyes. Lo que hemos desarrollado en el Hospital Infantil Gregorio Marañón de Madrid ha sido una técnica muy depurada de una técnica descrita por cirugía abierta hace ya 20 años prácticamente, que es hacer una tracción secuencial, es decir, hacer una tracción progresiva de los dos extremos que no están unidos, hasta que prácticamente se sobreponen. Es un niño que desde que ha salido al hospital hace vida normal. Aunque es una enfermedad muy rara, es cierto que tenemos suerte de tener un sistema de salud como el que tenemos y que en nuestro caso ha ido todo fenomenal. Y que creemos que es cierto, o sea, que la operación que le han hecho, cómo se lo han hecho de forma prematura y demás, en nuestro caso ha funcionado muy bien y sí que aconsejamos que intenten que sea de la misma forma y que gracias al sistema de salud que tenemos ahora en España eso se puede hacer. Gracias.